¿Están ahí? ¿Me oyen? Los derechos de todos son importantes. Un corazón tiene derecho a volver a emocionarse. Los pulmones tienen derecho a seguir gritando por su equipo. Las córneas a observar nuevos paisajes. Por eso, órganos y tejidos, luchen por su derecho de seguir viviendo en otras personas. Los órganos y tejidos tienen el derecho a seguir viviendo. Y tú al cumplir 18, tienes el derecho de donarlos. Si tu deseo es donar, comunícaselo a tu familia. Infórmate y descarga el libro de los derechos de los órganos y tejidos en yodonovida.minsal.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.